Y lo que es una desconfianza de las pirugas en cabeza y cuello. Hemos agrupado, sin como, no es todo, pero es lo que hay en frente para un reto. Lo primero que debemos tener presente es que la cara, la parte de presentación, por lo general siempre debe ser simétrico, armonioso, ¿no? Entonces, para aplicar esa simetría, esa condición debe guardar parámetros similares en la derecha y en la izquierda. Lo primero que debemos hacer es que intentamos hacer planos horizontales como verticales para tener cierta simetría en la derecha y en ciertas áreas en cuanto a los tercios superiores, medias, medias, medias. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una línea horizontal que pasa por encima de las órbitas, ¿no? Otro que va a pasar por la espina nasal y nos va a venir en tres tercios, tercios superior, tercios medio y tercios inferior. Aparte tenemos planos verticales, que se da justo del ala nasal de un lado hacia el ala nasal de un lado, eso volcante interno del ojo, volcante interno del otro ojo, eso nos va a dar un quinto de todo el ancho de la cara. El ojo, ¿no? También está volcante interno, volcante interno, es el otro quinto, tenemos tres quintos y la parte externa completa por el quinto, ¿no? Vamos a contar cinco quintos de la cara. Empresa prima, prima, superior, inferior, superior, tercio medio, tercio inferior, ¿no? Bueno, entonces, en la cara, ¿qué cosa vamos a tener? Aparte la piel, debajo van a tener círculos cutáneos, también vamos a tener músculos, ¿no? Este, vamos a tener glándulas salivares, ¿no? Y el soporte óseo. El soporte óseo, nosotros le damos un macizo facial, como si se llama. Y está dividido también en tres tercios. El tercio superior, el tercio medio. El tercio medio, sí, en el caso de la parte ósea, el tercio inferior lo consideramos solamente la mandita. Ya no estamos pasando con la esquina. Les pincen todos, todos estamos considerando en una sola grama. Como ustedes ven, el tercio superior, más está asociado el frontal, más asociado cuando hay traumatismo, más asociado a T, ¿no? El tercio inferior está asociado más a lo que es mandita. Y donde vamos a encontrar más estructuras importantes, los sentidos, el óculos, la nariz, el oído, va a ser prácticamente el tercio medio, ¿no? Aquí vamos a tener todo lo que es sensibilidad a la cara, ¿no? ¿Me entiendes? El cuarto más importante, vamos a tener el tercio medio. Y ese tercio medio es el área ósea más débil de toda la cara, ¿no? Hueso de la bandera, mucho esfuerzo, mucha locura, la frontal también. Bueno, y el cuello, pues, que es la parte del tronco que mira la cabeza, ¿no? En el cuello, en el tronco, en el pie, en el pie, en el asociado, en los músculos. Estos músculos en el cuello nos van a formar triángulos, ¿no? El triángulo anterior, el tronco posterior, se los da el límite, ¿qué es la función? El extremo anterior, el extremo anterior. Otro de los reparos que nos da este huesito, no, ¿no? Otro de los reparos que nos da este... Este huesito, ¿no? El... El gasto. El gasto. El gramo y el gramo. Entonces ahí están los troncos, ¿no? Esos metodianos, preso mandibular, entran al carotín, entran al muscular, entran al posterior que vamos a ir. Bueno, que seguimos en el cuello y cuando estamos hacemos todo el paquete de boquino de Dios en el cuello, los pasos, grandes bajos, grandes bajos, ¿no? Y una tinterna, carótica, una carotida cognitiva, una especie de la carótica, preso cervical, preso rachial, entran al miobado, entran al miobado, en realidad todas las estructuras vamos a ir detrás del cuello. Tenemos después detrás de esto la tráquea, detrás de la tráquea de esófago y detrás de ellos son puntos de la fomura, la fomura, la fomura, la fomura de edad. Es una área muy basalizana, muy arregada y lo que está en contacto con el cuerpo, y lo que está en contacto con el cuerpo, que quedamos en olvidar con otras partes. Esta es otra parte, la aponorosis, ¿no? Es un tejido que va a envolver estructuras. Hay tres tipos, ¿no? La superficial, que está envolviendo al músculo, es un pleno más suelo. Y la aponorosis media, que sí tiene tres hojas, la superficial, la media y la profunda, ¿no? Pero aquí lo hemos traído de uno solo color, ¿no? Entonces, es que está envolviendo prácticamente todo lo que es estructura, ¿no? Como la tiroides, la tráquea, y eso, ¿no? Y en la profunda, aquí lo que va a ser por el vertebral. Esa es una aponorosis. Son tejidos que van a envolver, ¿no? Estructuras auriculares, que se van a extender desde la parte alta hacia donde termina el músculo, donde pueda termina el músculo, ¿verdad? Se imagina, no es como la cebolla, me parecido. Entonces, hay espacios virtuales, por eso hay que tener bastante cuidado con la infección en la parte alta, hacia donde caer al cuello, hay que tener mucho cuidado. No se puede tratar así como tan superficialmente, como oral, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque por esos espacios van a discurrir, por ejemplo, los cromos, esos son infecciosos, ¿no? El tabú, la solución, ya no puede discurrir, y esos son poligrosos, ¿no? Van a medias crínicas, son mortales, a donde tienen el paciente, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y cualquier infección hay que tratarlo en forma agresiva para evitar que se pueda, pues, difundir más la parte baja, que es la más complicada, ¿no? Bueno, los límites del cuello, en la parte superior, vamos a tener los mandíbulos, ¿no? Con todo, ¿no? Aroma ascendente, la articulación de forma manipulada, la pósima estoide, y hacia atrás vamos a tener la vía occipital superior, ¿no? Al nivel inferior tenemos, pues, el esternón, la esclavilla, la articulación de forma cavicular, y atrás tenemos la séptima, la pósima espinosa. Aquí están algunos colgantes también, es que en la disciplina, aquí están los graficos de los triángulos, que ya nos mencionaba, también, están los triángulos, los triángulos, los triángulos. Obviamente, estos triángulos tienen contenido. ¿Qué contenido van a tener? Bueno, entonces va a haber gambios, básicamente, para empezar, ¿no? Pero, aparte, van a tener otras estructuras. Es una vista lateral de lo mismo, un esquema lateral de lo mismo, Entonces ahí está, en esos mandívoros tenemos mandívoros, pero además de eso tenemos la glándula y también, eso es muy importante, la rama marginal del nervio facial, que tiene movimientos a los labios. Y el tramo carotidio, obviamente va a estar la carótida, la glándula de la glándula común, y la multiplicación de la glándula de la glándula, no va solo, va con la glándula, va con el nervio, con el nervio, con el nervio, pero además de eso va a ir con el hipoglásico, todo eso va en el tramo carotidio. Y el tramo muscular tenemos ambios, pero también la prolongación de la glándula del nervio anterior. En el tramo posterior, el tramo posterior que está detrás de la glándula de la glándula, que está médicamente adecuada, tiene mucha inflamación en la parte de los mandos, tiene el nervio espinal, tiene el pleces cervical acantiputáneo, tiene el tronco superior de expresión tachiana. O sea, hay muchos, muchos, muchos filetes nerviosos, hay que tener que sentir cuidado, ¿no? O al menos cuando hay una visión, muchas veces hay tumores pequeños, biopsias, en esas zonas hay que tener cuidado y conservar nuestras estructuras. Y después también tenemos planos, ¿no? Hay tres reyes. Tenemos tres planos, prácticamente tres áreas, otras zonas. En la que podemos mencionar que la zona uno es la zona baja y la visión es ese nivel. O, como es ese nivel, siempre hay que descartar que no provengan de mediastina, de toras, ¿no? De la parte, la parte baja, ¿no? Como la capodación de la cúpula del pulmón, el acallado de la horta, la arteria inominada, ¿no? Son estructuras que están en estrés en relación con toras. Y la zona tres es una zona alta. Estas zonas están en estrés en relación con base de cráneo, muchas veces puede ser inaccesible, el aportaje es el de él, ¿no? Se tocó una visión, trauma, por ejemplo, en blanco. A ver, la zona dos es la zona que podemos explorar con marías clavinales. Es lo mismo, ¿no? Tenemos la zona uno, medio nacional de estructuras, tenemos en el cuello, todos los que ustedes conocen, todo. Hay que tratar para que esto va a ponerlo hacia el cuello en los diversos, ¿no? Los diversos son blancos, la tránsula, el esófago, la media espinal, ¿no? En realidad, en todas las zonas, sino que en diversos niveles, ¿no? En realidad, en todas las tres zonas vamos a encontrar esas estructuras. Esta es otra visión médica. Aquí hemos visto, ¿no? Aquí tenemos un esquema, tenemos los terceros medios, terceros, 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 terceros. Ya habíamos dicho que pueden pasar de gamelos, ¿no? Todos los triángulos tienen gamelos. A estos gamelos se les ha puesto este tipo de nombre, ¿no? Una nomenclatura así en romanos, así se llaman. Pero también le podemos dar el nombre de pruebas estructuras muy cercanas a los que se encuentran. Pero normalmente, más no, nos ubicamos por estos números romanos. Así se han recicado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Ahí está otro. Ustedes ven, por lo que sigue al alzando un periodo más allá, está el dos, tres, cuatro. ¿No? El uno está más hacia adelante, donde están hablando de su necesidad. El cinco es el triángulo posterior. Y el seis es el pregarito. Entonces, acá hay un puesto de mano después de las estructuras que estamos. Es el uno, la gente manipulada. Es el dos, el otro, 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 el otro. ¿No? Y el cinco está también en el final, en el final, el seis, en lo funcional, el otro. Y el otro, el otro, el otro. A parte de estos grupos. Me interesa que sepan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Puede, de veces uno A, uno B, es uno anterior, es un caldo, es un caldo, es un caldo, es un caldo. O sea, porque si uno, por lo que se hace es un caldo, es un caldo, es un caldo. Cuatro A, cuatro B, cinco A, cinco B. Las seis a mil es un solo grupo central anterior. Pero me interesa que sepan uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero me interesa que sepan uno, dos, tres, cuatro, cinco mil. No sé si una, dos, tres mil, no sé si uno, 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 ¿verdad? Ok. ¿Para qué estudiamos los cambios? ¿Qué cosa es el TNM? ¿Sierve para la distribución de los colores? ¿Los colores también? ¿Y qué significa el N? Que son cambios Cuando tenemos N positivo Por decir un caso en pie Tiroides, esóctricos, lo que sea la parte de acá Entonces tenemos un N positivo N1, N2, no importa lo que sea positivo N es positivo Entonces el tratamiento quirúrgico ASN se llama disección radicallico ¿Qué implica esa disección radicallico? Que se elimina los 1, 2, 3, 4 y 5 La vena y la vena interna La vena interna Todas esas estructuras Implica Retirar todo Bueno, entonces En realidad, retirar todo eso El paciente queda en mucha secuela Entonces a través del tiempo se ha intentado Ser un tanto más conservador Y entonces hay otras disecciones ¿No? Insección modificada O solucional de coer Y entonces se ha intentado conservar Algunas estructuras Como por ejemplo el tipo 1 Ya se conserva el nervio El tipo 2 Se conserva el nervio Y la vena y la vena interna Que el tipo 3 Ya vamos a conservar el nervio Y el glas Y el músculo Con el fin de dejar Y la mejor cantidad de secuela ¿No? A ser lo que Es algo que habíamos mencionado ¿No? Que es de lo que Patología de psiquiológica En cabeza y cuello Tenemos patología congénica Que va a ser el día de hoy Traumatología Torquistrauma Fracturas Y todo lo demás Moral Tanto venina Como malina La cirugía reconstructiva Trauma Con infecciones Morales Grandes Hambres En la mañana Veíamos una resección amplia Mantíbula Hay que evaluar Cómo se va a reconstruir También tenemos Relaciones Pérdidas De ese sistema Aparte Las estructuras De la cara Por problemas De trauma Fractura De fuego Sedentro ¿No? Toda esa parte También incluye Tiene una parte De psicología Lo que es Las dignatias O La cirugía automática ¿No? La cirugía automática Como la De hormonismo ¿No? De tu felicidad Es una parte Es la idea de mañana Hoy nos corresponde A ser el punto uno Bueno Entonces Cuando nosotros Tenemos un móvil En el cuello Debemos evaluarlo De la siguiente manera Primero Tenemos que ver En qué grupo etario Tenemos Es menor de 15 años De 15 a 40 O mayor de 40 ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y En los mayores de 40 Mira La primera posibilidad Fue ser maligno Y en los mayores de 40 Es inflamatoria ¿No? La segunda posibilidad En los mayores de 40 Es concérito Pero en los mayores de 40 También hay concérito ¿No? Los tumores malignos En el grupo etario Que seamos de Es de 20 a 30 ¿No? El tumor maligno Es lo único Que se podría pensar Que Es que no existe Medicina Nada es absoluto ¿No? 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 Las doctores más frecuentes El primero Hago mi escarte de eso Después hago mi escarte de eso Hago mi escarte de esto Si no Todo será negativo Recién un poco pensar ¿Qué pasa? Bueno Ahí dentro de las áreas En la línea media De las areas En la emergencia, entonces, vamos a plantearse con este periodoso, este sermónico, este sermónico. Y el grupo etario de ustedes, ¿qué vamos a encontrar? Este grampeano, este tímido. Y los mayores de 40, y las enfermedades congénitas, y las enfermedades congénitas, y las inflamatorias ademicas. Los gatos se pueden inflamar o aumentar de volumen por inversa razón. Las primeras son los efectivos infecciosos, la viral, la bacteriana, la granulomatosa. La granulomatosa, ¿a qué se debe? ¿Qué usa? ¿Ah? ¿Tú en bloques? ¿Ya? ¿Qué usa? A ti, ¿no? ¿Qué usa? Y está en todos los procesos, todos, todos los procesos, de las células de ti, las células de ti, las células de ti. Y aquí están las causas de él con el virus. Es decir, las enfermedades infecciosas, también las inmunológicas, las malinas, que bueno, o sea, ya te decimos, ¿no? Los linfobos, de repente, las metastas que hacen los positivos. Pero otras en tránsito de líquidos, o endocrinas, en el hiper-sinoísmo, se encuentran en un gran lugar. Y en realidad hay otro grupo aglomerado de enfermedades que nos puede gozar con aumento de dolor de los ángeles. En realidad, por ejemplo, si fuera un signo, un signo, ¿no? Y de ahí tenemos que hacer el cuadro clínico para determinar qué patología podría ser. Si yo digo infecciosas, pues tengo que ver el cuadro, ¿no? El cuadro clínico, ahora fiebre, ¿no? Entre ellas, las virales. Entre las virales, por ejemplo, las que da mayor cantidad de adenocatías, tenemos a la varicela, bueno, nutrientes infecciosos, chiquitos negativos, rubiola, rubiola nos da, pero nos da una cantidad de gángulo. Entre las bacterianas, estrés, estafilas, o sea, cualquier otra que la tienes que, ¿cómo se llama? Arañas de gato, rucelas, también, micóticas, planillas, parásitos, por qué sexualidad, cualquier virus puede meterse, cualquier bacteria, parásitos, puede ser, no, no, no. Dentro de las hematológicas, lo que más vemos nosotros, por qué es el chocre, ¿no? Si yo no sé el chocre, ¿no? El lupus, siempre que tenga esa enfermedad, siempre hay que sobrepesar que puede beberse la mentora en alguna de las hematológicas. En la malina hay un mención a... Aparte de la foquina, no, no, foquina, y las metástasis, la leucemia, y las hematológicas. Por entrenar, es por depósito de líquidos, gaucho, misma, pi, guau, y el hierro, donde nos vamos a encontrar. Ya hemos mencionado, bien, para esta que viene, también puede usar, tomar hematatías, gángulos, un cálculo nulo. Y dentro de esto, es la que con más frecuencias hemos visto. No estamos en el caso, lo hicimos con amiloidosis, pausay-domo, kikuchi, kawasaki, kastleman, no, no, son raros, pero, este, podemos ver, ¿no? Dentro de las neoclásicas, miren, el linfoma es un tumor maligno. Entonces, yo acuerdo que hemos tenido, a los 15, 40 años, la posibilidad de ir a un tumor maligno es rarísima, dices, que ya tienes un tumor maligno, ah, qué pena, porque en realidad es lo último. Y la primera vez podría pensar el linfoma, ¿no? Porque esa es la primera, porque en este momento, pero sí hemos tenido casos, de tumor maligno, en el grupo etario, ustedes, realmente, de diferentes, o sea, que, lo que pasa es que ahora están expuestos, mayormente, a otros factores externos, ¿no? Hay mayor cantidad de radiación, mayor cantidad de sedentarismo, mayor cantidad de, que sería, que no son saludables, no, la comida es más procesada, más envasada, más embotellada, y entonces, ya no es muy natural. Y entonces, todos esos factores, hacen que se esté alterando, ya, su perfil de píndole, ¿no? Antigamente, nosotros decíamos, ah, es de 30, pero el centro maligno, debe ser mejor. Hoy hemos visto muchas otras enfermedades, también, de la antigua. De todas maneras, nosotros podemos ir evaluando, de las siguientes formas, si es una paciente, es un paciente mayor de 40 años, me hubiéramos dicho, que lo primero que yo tengo que pensar, que debe ser maligno, 85% debe ser maligno, ese 85% que debe ser maligno, y solo lo mismo, el 15% es maligno, el 85% ya es metástasis, N, el famoso N, N positivo, y el 15% puede ser un B, o un F, 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 85% del primario, va a estar encima de las clavículas, entonces el primario, va a estar la frente de la boca, tiroides, laringe, esófago, y el 15% va a estar por debajo de las clavículas, como por ejemplo, el gáncer, el gáncer de piezo, ¿qué significa gáncer de piezo? ¿Quién? Cáncer de piezo. ¿Qué es el piezo? Cáncer. Cáncer hepático. Cáncer de piezo. 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 Pero no solamente estómago va a dar. En mujer va a dar mamas, ovario. En varones puede dar próstata, todo el parque digestivo, estómago, páncreas. Así que no solamente, aquí está la supracabicular, aquí está el pulmón. No solamente el soja o estómago, sino también la pulmón, mama, páncreas, estómago, ovario, próstata, también. Y pueden dar metástasis al cuerpo, solo el 15%, pero sí puede. Entonces, cuando yo tengo un cambio, el grupo que ya les había mencionado, 1, 2, 3, 4, 5, que tengo que más o menos buscar el primario. Si yo tengo un cementeriano, tengo que buscar el diálogo y la boca, ahí debe haberlo visto. Si estoy en el grupo 2, alto debe ser en farín, porque ahí debe haber alguna visión, algún proceso de tensión, algún proceso maligno, o algo farín, o sea farín. Porque ahí debe ser el primario. Si estoy en el grupo 3, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 12, también. Y también el micro y la sangre de la sangre de la sangre. No, 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 no. y hace tracelosis vitales que no están en cuero cabello, que no esté alguna lesión, alguna cosa es infecciosa, algún maligno, árboles, en esa parte, en esa parte. Y otros que no hablamos de plásticos, digamos, de desnacilar, de quemó de fondo, de bronquio, de quemó de espacilar, de quemó de neurotélicos. Habíamos dicho que en el cuello tenemos grandes cantidades de la gente en el que vamos a estar en el canal, en el canal, en el canal, y esas fibras pueden producir o desnacilar un humor en neurogénico, un magnadio y un... Ok, esa ya la pregunta.